Con fecha 21 de noviembre, CONAF prohíbe el uso de fuego en terrenos agrícolas. Medidas se mantendrán hasta que las condiciones meteorológicas permitan mantener el fuego bajo control. La Dirección Regional de CONAF informó a la comunidad de Puerto Varas que debido a la alta ocurrencia de incendios forestales en temporadas pasadas, el irregular comportamiento de las condiciones meteorológicas imperantes en el país y la región de los lagos, y teniendo presente el riesgo que presenta la especie espinillo o chacay, vegetación que cubre masivamente a distintos sectores de varias comunas de la región de los lagos, que cuando arde provoca abundante humo, el cual origina alarma pública, incendio de vivienda, contaminación del aire, pérdidas económicas, falta de visibilidad en las carreteras, aumento de riesgos de accidentes fatales y congestión vehicular, entre otros, que la Dirección Regional de CONAF decidió resolver mediante resolución número 295, la prohibición del uso del fuego en terrenos agrícolas, ganaderos y de aptitud preferentemente forestal, desde el día 21 de noviembre y hasta que las condiciones meteorológicas imperantes en el país y la zona permitan mantener el fuego bajo control en la forma de quema controlada. El encargado comunal de emergencia de la Municipalidad de Puerto Varas, Cristian Velázquez Sopaso, recordó que en Puerto Varas hemos tenido que lamentar la quema de muchas hectáreas con la amenaza permanente de viviendas y personas, y lo que ha demandado una gran cantidad de recursos técnicos, brigadas de CONAF y bomberos, helicópteros, camiones aljibes, etc. El llamado es a evitar la quema de pastizales y labores agrícolas y ser cooperadores en la prevención. Bueno, principalmente se le hace el llamado a la gente, a la comunidad, para que no realice quemas que sean dentro de predios, ya sean agrícolas, ganaderos o forestales, ya que hay una prohibición vigente por parte de la Dirección Regional de CONAF, que a partir del 21 de noviembre la Dirección Regional de CONAF prohíbe el uso de fuego en predios que sean ganaderos, agrícolas o forestales. Bueno, lo anterior se realiza principalmente por las altas temperaturas que han habido en la zona, ya sea desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos, las cuales en ciertos tramos han llegado hasta los 30 grados. Bueno, esta resolución está hasta el... En su primera instancia, la resolución señalaba que era hasta el 14 de marzo, la prohibición total del uso de los fuegos. Pero si es que las condiciones lo ameritan, puede ampliarse esta resolución. Bueno, nuevamente hago el llamado a la comunidad para que tengan precaución en el uso del fuego en sus predios, ya que esto puede provocar producto de la propagación de los incendios, incendios de viviendas, accidentes vehiculares, por producto de la escasa visibilidad que se genera en las carreteras. Finalmente hacemos un llamado a la comunidad a respetar esta prohibición, ya que también se puede ver expuesta al infringirla a sanciones, ya sea a multas, por parte de la... de carabineros o por la dirección regional de CONAF. Gracias. Gracias.